Hola, yo soy Pam. Hola, yo soy Pau. Pam y Pau. Y esto es el Kiwi Informativo. Hola, Kiwi Nautas. ¿Se acuerdan que les contamos que Daniel Radcliffe podría ser el personaje principal en una película de los creadores de Grand Theft Auto? Pues ya está confirmado. Él y Bill Paxton participarán en esta película llamada Harry Potter y la violencia en los videojuegos. No es cierto. Game Changer. La historia se centrará en el personaje de Radcliffe, como todo en esta vida. Todo gira alrededor de Radcliffe. No. No. La historia se centrará en el personaje de Radcliffe, Sam Hauser, uno de los creadores de GTA y Rockstar. Y su archienemigo, interpretado por Paxton, será el que no debe ser nombrado. Es decir, el abogado y activista Jack Thompson, que hizo lo que pudo para intentar detener el éxito de GTA, argumentando que era muy violento. Game Changer aún es el work title. La película es una producción de BBC y será escrita por James Wood y dirigida por Owen Harris. ¿Qué les parece esta noticia aquí, menotas? ¿Quieren ver a Potter deteniendo la violencia en los videojuegos? Dios mío. Yo no. Ay, ya no se crean. Pues esto es todo por ahora, pero no olviden dar clic en las anotaciones que están aquí a la izquierda. Suscríbanse y den pulgar arriba para apoyar al show. Y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas. Adiós. Fin. Sorry. Ya. Pido una disculpa por mi chongo. ¿Qué? ¿Qué? Pido una disculpa por mi chongo.